Estamos acompañados con el Presidente del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes para... hemos anunciado y el lanzamiento se ha hecho ayer virtualmente de esta iniciativa que está en su tercera edición, Arte Co. que promueve la difusión, el desarrollo también y la exhibición y la adquisición de obras de arte de autores y artistas de la región. En este caso, nosotros participando junto con los dos centros culturales que la universidad tiene donde se van a realizar actividades y exhibición de obras tanto en la Ciudad de Resistencia como en la de Corrientes y también vamos a tener a disposición el espacio del rectorado de la universidad que este año este edificio histórico cumple 100 años. Así que es una posibilidad también de verlo y verlo con las obras de arte que se van a exhibir aquí. Es una oportunidad también para abrir el edificio en un escenario donde la universidad viene trabajando en modalidad virtual. Uno imagina mucho protocolo para visitar la obra que va a ser en mayo, a finales de mayo recién. Sí, bueno, sí, obviamente nosotros estamos utilizando como todas las instituciones protocolos muy estrictos, ¿no es cierto?, para garantizar la seguridad sanitaria de quienes trabajan y quienes transitan por el edificio. Pero bueno, nos parece que es una oportunidad de sumarnos de esta manera. También lo estamos haciendo desde la universidad con actividades que van a acompañar este proyecto que son actividades de reflexión, de análisis, de intercambio y de conocimiento con docentes de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura que también van a hacer la curaduría de algunas de las muestras. Así que participando activamente.